...de la zona Curepecha de Michoacán, el tipo de canción y de ritmo se llama Pidequa. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. La canción está después en Curepecha y habla de la flor del Selvasechu. Aquí no será más inocación, aquí no será tan solucionada. América en veredad, por ver mi vida, porque hay detención en el Salvador. Aquí no será más inocación, aquí no será tan solucionada. Aquí no será más inocación, aquí no será tan solucionada. Pero América en veredad, por ver mi vida, porque hay detención en el Salvador. La América entera, por ver mi vida, porque hay detención en el Salvador. Aquí no será más inocación, aquí no será tan solucionada. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!